¿Cuál globo de agua durará más? Apoyo al azul. Si falla, me haré pis. De acuerdo, vamos. Saca la naranja. Solo los demás. Casi golpeo. De ninguna manera. ¡Oh! O casi eliminado, hermano. ¿Qué estás haciendo? Me enojaré si no aciertas uno. ¿Qué haces, hermano? Golpea uno. ¡Ahí tienes! Fue tan sexy. Vaya. ¡Qué diablos! Y va al primero. Casi golpeo al azul. Mantén al azul, hermano. Ahí vamos. ¿Qué diablos? ¿Por qué estaba negro en ello? Obtén el naranja. Si no. Vamos. Apunta al naranja. Hermano. ¿Por qué fallas? Casi golpeó al marrón. Si el marrón sobrevive, estaré enojado. El azul no es justo. Es más pequeño. No es justo. Mejor no sobreviva. Lo juro. Literalmente lo golpeó. ¿Qué? Oh, Dios mío. Casi tocó pene azul, bro. De acuerdo. Perfecto. El naranja es eliminado. Vamos, azul. Gotist. No. ¿Estás hablando en serio, hermano? ¿Estás hablando en serio? No.